Esta misión que el Señor mismo le encomienda a través de la Iglesia. Le encomendamos al Señor para que todo ande bien, que sea un trabajo pastoral de abundante fruto y de gran bendición para todos. Ahora continuamos la Santa Misa con el canto de gloria, porque este acto sustituye al acto penitencial. Cantamos el gloria por vos.